¡Hola, hola, 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 ¿cómo anda gente? Bienvenidos a un nuevo video, amigos, Denino terminó su gira por Colombia El youtuber dominicano se terminó yendo con rayitos de varios colores en su pelo Pero con la satisfacción de saber que hizo colaboraciones muy pero muy épicas Y de muchas millones de visitas, siendo tendencias número uno durante muchos días seguidos Todos estos chicos que grabaron junto con YOLO, Mr. Steven y Epidemic Hay gente, también se hizo el video en el que De Nino le robó la novia a YOLO Y pues hay gente que aparentemente aún se lo cree que De Nino se llevó a la señorita Mariana para República Dominicana Aquí amigos, De Nino ya estaba pues terminando su pasaje por Colombia Estaba cenando con los chicos, Mr. Steven, Epidemic Y ya amigos, después de esto iba a decirle gracias por todo Colombia Y arribaría rumbo a República Dominicana siendo escala primero en Panamá Aquí era la despedida con los cracks de Yogi que no pudo contener las lágrimas Muy sentimental Yogi, todas las despedidas te hacen llorar hasta las de las telenovelas amigo Increíble amigos, De Nino, el jugador de Free Fire Youtuber, cantante dominicano No está teniendo límites, rompiendo todos los esquemas Ya a esta hora está en República Dominicana Y la gira por Colombia terminó con muchos millones de visitas Y cientos de miles de suscriptores nuevos para el dominicano